¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, chicas, chicos. Les traigo este nuevo video hecho que está muy interesante. Tienen que verlo hasta el final porque les hablaré de todas las teorías que tengo respecto a lo que trata, lo que Harry nos quiere mostrar en su video oficial de satélite. Son 10 teorías, amigos. Así como lo escuchan, 10. Así que vamos a hablar un poco de lo que Harry nos pudo haber tratado de explicar en este video. Al final les comenten cuál es la que mejor creen que queda con todo esto. Y nada más para recalcar que tengo dos que son Larry, lo sé, lo sé, pero pues es que aquí se habla de todas las teorías, así que aguante. Y si tú que me estás viendo, eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte. Solo activa la campanita de al lado para que así YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y pues no te lo pierdas. Ahora sí, amigos, sin más que decir, comencemos con esas teorías porque están ¡Oh my God! Ok, como saben, acabo de hacer mi reacción al video oficial de satélite de Harry Styles, que de hecho se los dejo aquí arribita para que vayan a verlo también. Y pues la verdad es que cuando uno ve el video como que te quedas así de que en shock, pero después comienzan tus teorías de que, ok, puede tratar de esto, luego encuentras otra cosa y dices, ¡También puede tratar de esto! Y te vuelvas loca. A menos eso a mí me pasa. Así que vamos a comenzar aquí contándoles algunas teorías. Estas me dirán qué onda. La primera, el robot Stomper básicamente pues se enamora del otro robot que ve en la tele, ¿no? El que mandan a Marte. Y entonces básicamente pues Stomper va en busca de este, ¿no? O sea, como que quiere encontrarlo y pues por eso es de que se empieza a escabullir, lo agarran, sale, viaja por todos lados. O sea, esto sería como lo más obvio de lo que trata el video. Entonces básicamente es eso, ¿no? El robotcito Stomper queriendo buscar a este otro robot para llegar a él. Pasan ahí todo el camino que recorre, que es muchísimo, hasta llegar ahí, que es en donde está la NASA, ¿no? Y ahí se encuentra con Harry. Como de que, ok, ya llegué, pero pues se le acaba la pila y ya no sabemos qué tranza. Esa es la primera cortita y obviamente, como les digo, más obvia, ¿no? Porque pues es lo que aparece en el video. Pero vamos con la siguiente, que esta siento que también tiene bastante sentido. Que Harry estaría representando lo que es ser fan. Y es que obviamente él sabe, se da cuenta de lo que muchas de nosotras hacemos por él. Para poder ir a un concierto, para poder comprar sus cosas, su merch. Pero principalmente siento que el hecho de tratar de conocerlo. Hay personas que llegan a viajar por muchos estados para poder ir a ver a cada concierto de Harry. Hay quienes consiguen hasta enfrente, hay quienes no, pero ahí van luchando poco a poquito. Y yo creo que un claro ejemplo somos más las fans latinas, porque somos como que las que más batallamos, luchamos para alcanzar un boletito. Entonces es como si aquí Harry estuviera representando en cómo las fans nos esforzamos muchísimo para poder llegar a nuestro objetivo. Y cuando lo logramos, pues llegamos a ese momento de felicidad, de paz. Porque es como de que, ok, ya llegué, lo tengo aquí, ya puedo estar tranquila porque me siento segura. Y amigos, eso 100% lo puedo confirmar yo porque, bueno, recuerdan mi historia de cuando conseguí el boleto para ver a Harry. Me costó muchísimo trabajo, primero no tenía dinero, después ya que tuve no alcancé boleto, luego no liberaban, estaban agotados. Estuve dos semanas, como sí, dos semanas completas estando ahí en la página hasta que liberaran boletos, hasta que alcancé, lloré horrible. Entonces siento que ese es el sentimiento que Harry nos refleja en el video siendo Stumper como las fans, de que al final ya cuando llegan con él, pues es como de que, ah, ya, como que se relajan, ¿no? No sé, es lo que yo puedo interpretar también en esta parte del video de Harry. Vamos con la siguiente teoría. Básicamente vemos que Stumper busca al amor de su vida. Y sabemos igual todo lo que pasa, ¿no? De que tiene que estar en la lluvia, o sea, pasando momentos que no son tan agradables. Incluso se ven los cambios ahí de estaciones, o sea, de que está bastante batallando para encontrar a ese amor, ese amor que en verdad quiere, que ama. Y entonces, al momento de que llega con Harry, pues uno se pregunta, pues como que, ¿qué hace Harry ahí, no? Porque, o sea, ¿qué tendría que ver que Harry esté ahí? Si podría estar haciendo, pues, sus conciertos o viviendo su vida, pues, en otro lado, pero precisamente en ese mismo lugar donde Stumper iba. Es que aquí se puede interpretar que es como una metáfora de que Harry estaba haciendo exactamente lo mismo que Stumper. O sea, buscando el amor de su vida. Así como Stumper que pasaba por varios lugares, pasando altas y bajas, pues entonces significa que Harry también estuvo viviendo exactamente lo mismo para llegar en donde estaba. Obviamente eso nos pone sad porque dices como de que, como mi poderoso Harry puede pasar por algo así. Pero, pues básicamente también eso tendría bastante sentido. Ay, no, amigos, es que apenas llevamos poquitas teorías, faltan las otras y yo ya estoy colapsando porque creo todas. Ok, la siguiente es que se basa básicamente en Harry, tal, así, tal cual Harry. Es que si vemos en la parte que dice, te veo estando solo ahí, muestran casualmente a Harry, ¿no? De que está en el concierto y él así como, o sea, la imagen es como que, oh, súper fuerte si la ves de esta forma, porque pues él está en el escenario y está cantando, ¿no? Pero en el momento en el que dicen justo esa frase se ve que él está rodeado de muchas personas, o sea, las fans, ¿no? Muchísimas. Pero él está solito ahí, ¿entienden? O sea, es ese sentimiento de que siempre dicen de los artistas que muchas veces uno dice, no, pues es que es artista y entonces tiene todo súper bien, es súper feliz, no sé, o sea, que no tiene ninguna preocupación y es amado. Pero muchas veces no sabemos nosotros en realidad cómo se siente. Y justo que pongan esa parte de la canción de Harry y él ahí solito entre la multitud, pero que aún así se sienta solo es como que, oh, o sea, así te pega, ¿no? Porque no sabes tú si Harry en algún momento necesitaba de alguien y nadie estaba ahí para él. Y por eso se aferraba tanto a una persona porque pues tal vez él sentía que él solito no iba a poder, ¿entienden? O sea, es como que... Ok, la siguiente teoría es básicamente como que relacionado con lo de la letra de la canción. Es que sería como si Stomper lo representara como esas personas que exactamente hacen todo por otra persona. Pero que obviamente al final del día se cansa de tanto esperar, de tanto luchar. Y por eso es que al final, pues ya él como que se queda sin batería porque básicamente ahí se puede interpretar de que no es como que muere y sea su fin, sino que simplemente se cansa y dice ya no puedo más y por eso está como que agotado. Pero eso no significa que no pueda continuar porque después, al final del día y al siguiente día, pues él va a recuperarse porque va a saber que eso no es el fin del mundo. Y siento que esa teoría se podría identificar con muchas fans porque por lo que he visto en TikTok, en Instagram, en Fanpage, etcétera, pues muchos les gusta la canción de satélite precisamente por la letra que transmite, ¿no? De cuando a ti te gusta mucho una persona, quieres estar con esa persona, pero esa persona no te corresponde al 100 y entonces tú tienes que estar luchando y trabajando por ello. Y pues obviamente es cansado de que tú solo des tu 100 y la otra persona no. Así que eso es lo que nos estarían representando mediante el robot. La siguiente teoría es también bonita porque es como si nos dijeran que tanto Stumper como Harry buscan la paz, la tranquilidad, un lugar donde se sientan seguros. Y es por eso que Harry al final se le ve bastante tranquilo, o sea, si lo notan nosotros estábamos colapsando porque al final Stumper estaba quedando sin batería y era como de que no, ¿por qué? Pero sí, vemos bien a Harry su reacción. Es como de tranquilidad porque sabe que no pasa nada malo, que simplemente él está descansando ahí. Igual Harry podría estar ahí como que descansando, no sé, algo tranquilo. Y de hecho en la página esa que abrieron oficial de Stumper, ahí decía de que esto es casa. This is home. Entonces home, hogar, como que quedaba ahí con esta teoría, ¿no? De que buscaban la paz. Obviamente tú donde encuentras paz se supone que debes en un hogar seguro para ti que sería tu hogar. La siguiente teoría es no tan triste como otras, pero siento que es bonita también. Porque es como si nos dijeran que Stumper y Harry ya se conocían, pero solamente trabajando juntos. Obviamente igual aquí pues tienen que pasar por varias cosas como dificultades para estar juntos y estar siendo ellos completamente mismos, o sea, siendo ellos 100% reales. Así que por eso vemos al principio de que Harry pues está ahí, una personita le dice que tenga un buen show, él se va y aparece ahí el robotcito limpiando y de repente pues ya empieza él como que ya está en contacto en el escenario, pero nada más es un contacto así como de que visual. No sé si me explico. Eso podría hasta incluso decirse de las relaciones que ha tenido Harry. Porque obviamente, pues ya saben, esa es como que otra onda, ¿no? Otro mood. Pero si le hablamos de eso, también es como de Harry de su vida privada, ya que es muy diferente lo que él quiere mostrar, ¿me entienden? O sea, que básicamente no es como que Harry esté mostrando todo lo que hace en sus días, ya sabemos que le gusta su vida privada. Y el robot podría especificar eso precisamente, de que pues él en su vida normal, privada, tiene ese tipo de relaciones con personas que él ama, pero obviamente cuando está en el público, pues es como que actúa normal y tranquilo, porque no le gusta dar a luz todo eso. Ok, esta otra teoría nos estaría diciendo que es como la despedida de Harry. ¡Ojo, ojo! No estoy diciendo que Harry se va a retirar. No creo que lo haga todavía, sinceramente, desde mi opinión, porque sé que hay muchos rumores ya desde hace unos meses de que Harry se iba a retirar y no sé qué. La verdad, yo, yo así como fan, pienso que Harry todavía no se va a retirar porque apenas está todavía en el top de su carrera. Entonces está súper duro en su carrera, tanto musical como actoral, la verdad. Entonces no creo que él deje la música, sinceramente, porque él ama eso, vemos que compone, le encanta componer, le encanta ir de tour, entonces dudo que Harry en verdad ya quiera retirarse. Yo siento que tal vez sí se va a tomar un descansito largo en lo que se recupera de este Love on Tour, porque sabemos que duró bastante tiempo. Entonces de esto se referiría esta teoría de despedida de Harry, de como de que su descanso, de ok, este fue ya el fin del Love on Tour de esta era. Y por ello es que al final también cuando llega el robotcito, es como que si el robot también representara la carrera de Harry, o sea, digamos de que el robot, igual que Harry, comienzan a pasar por varias ciudades, varios momentos, o sea, porque no es en un solo día lo que recorre el robot, para aclarar. Obviamente se ve que es varios días, le cuesta estar diario ahí caminando, tratando de llegar a ese lugar. Y pues cuando se encuentra con Harry, significa que Harry igual, pues él estando en tour, está viajando y viajando en diferentes lugares, cada noche, etc. Entonces obviamente, pues para Harry, es agotador, ¿no? Porque no es como que sea un robot él. Y esa es otra teoría, ¿no? Harry es un robot. Pero bueno, entonces, pues ya al final, es por eso que Stomper se le acaba la batería, porque es como de que ya se cansó, entonces es como de, me voy a tomar un descansito, o sea, a relajarse. Y por eso Harry es que está tranquilo así, lo ve como de que... Porque obviamente él sabe que también va a descansar, y no significa que se va a ir para siempre. ¡Ay, esto me encanta! Y esto también tiene mucho sentido, amigos, porque es como de que, ¡Ay, no, Harry, gracias, te amo, te amo! Así que sí, yo creo que esa tiene mucha, mucha credibilidad. Y bueno, terminando de hablar con esas teorías que son más específicas en la carrera de Harry, etc. Ahora vamos a estas últimas que tienen que ver con Larry. Yo sé a quién estoy rebajando la carrera de Harry. Yo simplemente estoy diciendo lo que se puede ver en el video, que tal vez tú no te diste cuenta. Y que podría tener sentido. Al final de cuentas, ya tú escoges cuál es la teoría que crees que queda mejor, o si tú tienes una parte. Así que si no te interesa de Larry, pues de una vez, bye, porque no quiero aquí haters. Básicamente, algunos dicen que este video podría narrar la historia de Larry, un poco de ellos dos. Pero hay un dato curioso, que yo sé que a lo mejor puede sonar rebuscado, pero es que yo siempre por eso les digo, qué probabilidad, o sea, qué probabilidad hay de que pase algo así. Y es que si vemos bien cuando Stumper llega ya al lugarcito donde está lo de la NASA, ven que él se queda como que viendo así a las constelaciones, a las estrellas. Y pues Harry también está viendo, porque es cuando lo encuentra, voltea y está el Harry también así viendo y todo, ¿no? Bien acá. Pues casualmente, si ustedes se enfocan bien en la imagen, te lo voy a ir dejando aquí para que entiendan. Esas constelaciones que pasan precisamente son las de Capricornio y Acuario. Y bueno, ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto de Capricornio y Acuario? Pues sabemos que Harry es Acuario y Louis es Capricornio. Entonces yo sé que puede sonar algo menso, o no sé cómo quieran llamarlo, pero es que la probabilidad de que pasara esto, ha habido tantas constelaciones y casualmente son estas, porque si las vemos bien las imágenes, sí son realmente parecidas. O sea, yo digo que sí son, la de Capricornio y Acuario. Entonces algunos dicen que podría ser también de que básicamente Stumper sería como Louis y Harry, pues Harry, ¿no? Entonces Stumper por eso es de que recorre tanto y pasa por tantas cosas, porque es igual como Harry por su vida. O sea, que los dos son artistas, se dedican a la música, entonces obviamente, pues tienen sus fechas diferentes, ¿no? De que Harry tiene que viajar a tal lado para su tour y Louis también. Entonces al final coinciden. Que eso también algunos lo relacionaban con la regla de las dos semanas, pero bueno, ese ahí más o menos. La verdad es que suena algo romántico, pero pues no sé, no sé, no quiero ilusionarme más. Y de aquí nos vamos a la última teoría, que obviamente también es Larry. Ok, empezamos por el principio del video. Vemos cómo sale una pareja ahí en el backstage que están como que besando y entonces casualmente luego pasa a Harry y se dan cuenta su trajecito, su outfit, son como de estrellas. O sea, como un satélite, las estrellas, o sea, ¿qué tiene que ver? No es muy curioso. Después se ve como Stumper sigue en el backstage y mira a Harry. Se ve que está pendiente a Harry en ese momento. Y pues muchas personas recuerden que ya había teorías de que dicen que Louis lo acompaña algunas veces en sus conciertos y que pues también está en el backstage. Entonces podría decir igual que el robocito tiene que ver con Louis. Luego se ve como por un momento en el escenario Stumper, que sería como Louis mira a Harry y los dos como que conectan miradas. Y eso lo podríamos ver como cuando ya ven que Harry cantando sus canciones y de repente saludaba o se veía emocionado, no sé, como emotivo viendo hacia un lado en específico que eran las zonas VIP donde se decía teorías de que probablemente Louis estaba ahí. Entonces podría ser como ahí de que un guiño a eso. Luego vemos que cuando Stumper como que quiere ser más visto y se va al escenario directamente pues va uno de lo de equipo de Harry de seguridad no sé y lo agarra y ya como que lo esconde en la basura. Entonces aquí podría ser como una relación respecto a cuando obviamente su management no quieren que sepan respecto a esto y ocultan lo de Louis lo de claro. Luego vemos que Stumper cuando va por una parte que está como muy sola no sé ya saben como ese tipo pues obviamente aquí también podemos dar alusión como a Walls porque pues tiene como que el mismo fondito mismas vibras no lo sé ahí también es como que bastante curioso y básicamente es eso. Ay lo mío. Ok me emociona mucho todo esto todas las teorías me encantan siento que la que más me gusta es respecto a lo de Harry de que él de cómo es su vida más o menos y respecto a que se siente solo etcétera o sea está sad pero me gusta mucho esa teoría y también la de la representar a los fans y la que trata específicamente de la letra de la canción esas tres teorías yo creo que son mis favoritas pero obviamente todas están como que muy wow o sea la verdad es que si te quedas como de que wow no sé sorprendido y me es difícil escoger solo una que diga esta no sé siento que cada uno lo puede interpretar diferente depende de tu perspectiva así que por favor te invito a que comentes cuál crees tú que sea la teoría más acertada bueno amigos yo emocionada yo sigo viendo el video en serio les juro que yo no lo supero lo sigo viendo ay me encantó demasiado obviamente ya obligué a mi familia a ver el video tenía que hacerlo o sea tenía que hacerlo y pues nada stream a satélite porque es una gran canción de Harry Harry si estás viendo esto por favor saca el video este donde estás volando ya me doy por vencida y no olviden por favor dejarme su like y compartir este videito a más Harry para que puedan ver estas teorías y compartan la suya también aquí a la mitad te dejo un video que te puede interesar dale click y listo podrás ir a verlo o puedes checar mi canal ya que tengo más teorías análisis a los videos de Harry o sus canciones también para que estés ahí atento a cada detalle aquí abajo te dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna sin más que decir nos vemos en un próximo video bye muach 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 Gracias.